En estos momentos está en aumento, pero en términos muy generales está en retroceso. Yo creo que estamos encaminados hacia un mundo que tendrá la judiofobia como un fenómeno marginal. Nunca desaparecerá del todo, pero podemos ayudar a llegar a esa situación por medio de esclarecer al respecto, analizarla, estudiarla, generar programas que indaguen más sobre un fenómeno que ha impregnado a Europa y por lo tanto debería ser mucho más estudiado, teniendo en cuenta que es el odio más influyente de la historia occidental. El antisionismo es una forma de la judiofobia que plantea básicamente que si se destruyera al judío de los países, el mundo viviría en mayor paz. ¿Qué tiene en común con la judiofobia? Bueno, se obsesiona con un grupo judío. No se trata de que de los 194 países que en el mundo el antisionista quiere destruir a Israel, sino que de los 194 quiere destruir a uno solo. Esa obsesión lo delata como judiofobia, además del hecho de que él plantea, entre comillas, soluciones que implican la muerte de millones de judíos. Yo no puedo decir que quiero que desaparezca el Estado que representa al pueblo judío, que el único que tiene el calendario judío, la afectividad de judías, el idioma judío, la conciencia judía. Ese Estado quiero hacer que desaparezca, pero no tengo nada en contra de los judíos. Es una contradicción en términos. La judiofobia es mucho más utilizada por los totalitarios, porque es un recurso al que apela el totalitario para mantenerse en el poder. Como él no permite que en su propia sociedad se encuentren los defectos que generan la insatisfacción ciudadana, tiene que buscar al enemigo externo. Y el judío es el enemigo externo perfecto, para el cual no hay que crear ninguna propaganda, porque toda la propaganda ya está hecha. Él echa mano de la judiofobia y mucho más el totalitario que el hombre democrático. Si los países árabes vivieran en democracia ya no habría guerras. Creo que lo que existe es una falta de defensas en Occidente. No tenemos líderes en Occidente que salgan a defender nuestros valores, los valores de los derechos humanos, de la dignidad de la mujer, de la libertad de expresión, de un mundo plural. Gente que con agallas, con osadías, sepa plantarse frente al islamismo, es decir, nos habéis declarado la guerra y vamos a vencer. Lamentablemente no pasamos por una época de grandes líderes al estilo de Winston Churchill. Diría que uno de ellos es el primer ministro de Israel, pero es primer ministro de un país muy pequeño, que a pesar de los muchos prejuicios es un país con muy poco poder para liderar Occidente, y con toda la batería de prejuicios que en contra de que hay, difícilmente puede hacerlo algún día. Ojalá hubiera en Occidente un líder que supiera defender los derechos humanos frente al embate islamista. Primero que no creo que el intelectual necesariamente haga esta denuncia. Tiene el caso de muchos intelectuales europeos que mejor se caían la boca. Por lo tanto, a mi juicio, el intelectual es una figura notable y querible de una sociedad, pero no es la garantía de absolutamente nada. A veces son tan encerrados en sus propias entelectias que pierden contacto con la realidad. Nos ocurre verlo en muchos intelectuales. Así que ser intelectual no es garantía de sentido común. No estoy conforme con la tesis general de que hay un choque de civilizaciones. No estamos frente a un choque de civilizaciones, estamos frente a una agresión contra la civilización. No podemos llamar a la decapitación y a la pedofilia civilización. No tiene nada que ver con una civilización esto. Hay una agresión contra la nuestra y debemos defendernos. La tesis de Huntington, a mi juicio, es una explicación insuficiente para entender el mundo de hoy. Podemos aprender de Israel en Europa que un país con vocación de autoafirmarse puede tener éxito. Y que no debemos ceder ante aquellos que nos quieren ver diluir y que nos quieren vencer e imponer una sharia por todo el mundo y un califato mundial. Israel es de alguna manera quien está defendiendo estos valores del occidente hoy en día. Y lo que deberíamos aprender desde Europa es a solidarizarnos con Israel y no ser parte del problema acusándolo cada vez que quiere defenderse. Es una aventura histórica muy reconfortante. La del pueblo judío, renacido de las cenizas de Auschwitz y que puede construir una sociedad modelo no solamente en tecnología, en ciencia, en agricultura y medicina, sino también en derechos humanos y democracia. No me sorprende que el diario español plantee nuestros grandes logros como si fueran defectos. Porque no hay cosa que pueda salirle bien a Israel. Siempre vendrá el agorero desde Europa para decirle, pero está mal. Lo que no ve este agorero es que cada vez hay más ultraortodoxos en el mercado laboral, cada vez hay más ultraortodoxos en el ejército, cada vez hay más ultraortodoxos en las universidades. Por lo tanto, el proceso está en esa dirección. No está en dirección inversa. Que tienen libertad de ser ultraortodoxos la exigiríamos en cualquier país del mundo. Pero el proceso de penetración de los ultraortodoxos en la vida general del Estado de Israel cada vez es mayor. El primer ministro francés, Manuel Valls, lo acaba de describir en términos contundentes. Y él dijo, los judíos son el corazón de la república. Sin judíos, Francia no es Francia. Y yo no lo hubiera dicho con tanto énfasis, pero que lo diga el primer ministro francés me parece que representa la opinión de una buena parte de los franceses.